Hola mi gente, como se lo prometimos voy a cantar Abre Mis Ojos Cristo Reggaetón, o a la que a ustedes les guste Y que pongan mucho me gusta, por favor Abre mis ojos, oh Cristo Abre Mis Ojos, oh Te Pido Yo Quiero Verte DJ Haré Yo Quiero Verte Aquí es Music Me Aprovisando, saltando A que tú veas yo me llamo, saltando Cantando, improvisando A que vea, oye, culto, santo, santo Quito la corda y la pongo de chanel Aquí te viene buscando que la vean Para que tú veas, para que tú veas Aquí te viene por celula, bebe, bebe DJ Haré DJ Haré DJ Haré DJ Haré Aquí te viene por celula, bebe, 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 bebe Y llegaré mi sobrina, sigo yo improvisando La vida viene por celula, pa que vea cara Aprovisando, improvisando DJ Haré Abre Mis Ojos, oh Cristo Abre Mis Ojos, oh Cristo Abre Mis Ojos, te Pido Yo Quiero Verte Yo Quiero Verte Y contemplar tu majestad Y en el prandor de tu gloria Quebramos tu amor y poder Y en el te entra cantamos Santo, santo Santo, santo, santo Rejo mi camino al cielo Elevó mi voz Anabel Esa es Anabella Que canta aquí conmigo Cantando Aleluya A mi Señor Jesucristo Bueno Esa música la canta con Anabella González Aleluya Santo, Santo Santo Santo, Santo 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 Sigo improvisando Aleluya 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 Cada vez que decimos Aleluya o demonio huye en el nombre de Jesús Aleluya Abre mis ojos, oh Cristo Abre mis ojos, te pido Yo quiero verte Aleluya 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 Santo Aleluya 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 Aleluya, aleluya.